¿Se resolvió finalmente lo de la filetera de Beruti? Se resolvió, sí, estábamos dentro del plazo. Teníamos la impugnación a partir de la adjudicación que había sido el día 14 de diciembre. El 17 nosotros recibimos la impugnación y se resolvió esta semana. Bien, bueno, ¿cómo ha quedado esta situación? Se confirmó en realidad la adjudicación, se rechazó la impugnación. Bien, concretamente lo que se planteaba era que quien había resultado adjudicatario no había presentado su inscripción impositiva. Nosotros lo que hicimos fue pedir a los organismos correspondientes las constancias de las cuales surge un inicio de actividades desde el 1 de diciembre, con lo cual a los efectos de firmar el contrato para nosotros es suficiente. El impugnante decía en su impugnación justamente que esa inscripción debía ser anterior a la presentación de la oferta, cosa que nosotros leyendo detenidamente el pliego, esa temporalidad no existía, sino que lo que se requería era que estuviera registrado, por supuesto que a los fines de firmar el contrato respectivo. Y por otro lado, también se planteaba que esa inscripción debía ser acorde al proyecto. Y es así, así lo decía el pliego, pero por supuesto que la inscripción de cada contribuyente, ya sea monotributista de categoría A, B, C o responsable inscripto, depende de la forma en la que se desarrolla el negocio y por supuesto que se adaptará a lo que corresponde, a la categoría que corresponde. De todas maneras, por supuesto, el órgano de control de esta inscripción y de la correcta inscripción es AFIP y será competencia de ellos controlarlo. De todas maneras, por supuesto que nosotros requerimos que la inscripción sea la que corresponde. ¿Cuándo puede comenzar ya con las funciones el nuevo adjudicatario? Nosotros tenemos por delante la firma del contrato respectivo, en donde seguramente lo estaremos firmando la semana que viene. El contrato prevé muchas condiciones, no solamente las que estaban en el pie, sino alguna más. Así que supongo que la semana que viene estaremos firmando y ya entregando la llave. La idea es empezar cuanto antes que pueda empezar a trabajar y estamos en temporada, así que es necesario que empiece a trabajar. ¿Esto también abre la puerta a un agregado de valor sobre esta materia prima? Por supuesto, el agregado de valor, la registración. Digamos, a ver, que la pesca se vaya regularizando era un objetivo de esta gestión. Se trabajó mucho al respecto, no solamente a nivel local, sino también a nivel provincial. Recibimos el apoyo de provincia en este sentido. Provincia también fue consultado en su momento y antes de la adjudicación respecto de cómo se encontraban estas personas en relación a la dirección de pesca de provincia. Y nos acompañó en todo este proceso. No solamente en el del concurso, sino que además en todo el proceso de regularización. Falta todavía, pero la verdad es que hemos dado un paso muy importante hacia el trabajo en blanco, hacia la registración. El trabajo en blanco abre muchas puertas, fundamentalmente con distintos frigoríficos, frigoríficos, exportadores y demás. Y realmente es un paso de calidad para lo que es la pesca en el partido.